All that's left is a window to my soul Come and get it Buenas chicos, si estáis viendo, bienvenidos a todos, lo primero Chicos y chicas, como suele decir cierta persona de mi familia Como diciendo, ¿qué pasa? ¿que tu canal solo le ven chicos? Pues hombre, la mayoría, pero bueno, pues si hay alguna chica en alguna chica Uy, perdón No creo que vea lo que voy a abrir ahora Pero bueno, por si acaso Vamos a subir la cámara un poquito Para poder enfocar bien el paquerito Que nos ha venido, que es un poquito grande Y bueno, si mis cálculos y mi predicción no falla Aunque pone Electriacphesoris También pone una referencia que podría buscarlo Pero bueno Voy a jugar a que esto, y por el peso Debería ser un compresor a 12 voltios de coche Puesto que yo tenía el apaño de un compresor de lavadora No de lavadora, de nevera Generándome presión para inflar pues balones, etc, etc Pero era un poquito apaño Y cada dos por tres le tenía que estar haciendo cambios, etc, etc Y dije, pues mira Pues no sé si llego a los 12 euros Yo creo que menos Con los cupones y tal Me voy a comprar un compresorcito de esto Que me vendrá mejor Que me da mejor la función Y abulta la mitad Y todo, mucho menos Así que aquí que está Ahora lo abriremos Lo que voy a confirmaros es lo que me costó Lo que cuesta es lo que me costó Un momentito Bueno, mientras vamos abriéndolo Que coño Bueno, aquí viene sellado Para que no podamos abrirlo Viene aquí como si lo hubiera en dos presiones O algo así PSI Es a 12 voltios Pero bueno No tenemos La mayor O sea No tenemos más que modificar La alimentación Y conectarlo a un transformador Que dé bastante amperaje Pues supongo que tragará bastante amperio Un par de amperios por lo menos Bueno Pues mientras me va cargando la página Y no vamos a sacarle La verdad es que pesa muy poco Ya no nos viene nada más Es todo plasticote Huele mucho a plástico Aquí tenemos Las agujas típicas Esta no sé para qué es la azul La roja no sé Y la otra es como la aguja De plástico Aquí tenemos un manómetro Un poquito plasticote Pero bueno Mientras que genere presión Y aquí está el cablecito Con su cacharrito este Que llevan todas las típicas bombas Y aquí dentro Pues lleva como un motorcito Sí Y no sé qué más lleva el motorcito No sé dónde irá Enganchado La verdad Ah, vale, vale, vale Digo, no veía yo Donde se enchuja Y es que viene aquí Como guardado Camuflado Y así Pues ya lo Lo tenemos Se enchufa ya El enchufe de mechero Y en teoría Pues esta Pequeña cosa Genera presión Ahora A continuación Que no creo que lo grave ahora Pues os enseñaré Lo que es capaz de hacer Si es que de verdad Da 300 PSI Como pone que da Ahora mismo cuesta 11,36 Y bueno Yo con descuentos Lo conseguí Pues ahora mismo Digo el precio Por 9 con algo En cuanto me quiera cargar Bueno pues Me costaba 11,29 Antes A mi se me quedó 9,60 Con un descuento Y pues eso Pues ahora cuesta Lo que os he dicho 11,36 Prácticamente El mismo precio Se han vendido 400 y pico Y bueno chicos Pues ahora A continuación Os mostraré Si ha funcionado Correctamente Cómo funciona Aunque bueno Esto es alimentarlo Y poco más Pero bueno A ver si genera presión De verdad Si se infla un balón Así que bueno Enseguida nos vemos